Ponemos a cocer tres papas, le vamos a agregar media cucharadita de sal y dejamos hasta que estén listas. Pelamos dos calabacines y una zanahoria y rallamos. Cortamos una cebolla en trocitos bien pequeños. En un sartén agregamos un chorrito de aceite de oliva, la cebolla, los dos calabacines y la zanahoria. Agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de perejil. Lo vamos a mezclar bien para que se integren los ingredientes. Y lo vamos a cocer por cinco minutos a fuego moderado. Cuando estén listas las papas, pelamos y aplastamos. Cuando tengamos listas las verduras, incorporamos a las papas. Agregamos dos huevos y mezclamos. Hacemos la hamburguesa. Pasamos por pan rallado. Le damos la forma. Y freímos. Freímos dos minutos por cada lado. Cuando estén listas, sacamos y reservamos en un plato con papel absorbente para que suelten el aceite restante. En un sartén ponemos a tostar el pan. A mí me han salido siete, pero todos dependiendo del tamaño que ustedes las quieran hacer. Si las quieren hacer más grandes, pues saldrán un poquito menos. Y si las quieren hacer más pequeñas, pues tendrán un poco más. Y ahora vamos a preparar la hamburguesa. Ponemos el pan. Agregamos unas hojitas de lechuga. Una rodaja de tomate. Una rodaja de tomate. La hamburguesa. Y por encima una loncha de queso. La tapamos y la tenemos lista. Así quedan estas deliciosas hamburguesas de verdura. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.